La que me sacó del armario fue Laura Pausini. El titular ya lo estoy viendo. Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno. Yo le dije, ay, te envidio. Tienes todo lo que yo ansío. Una hija, yo entonces no era madre. Cantas muy bien, yo canto como los perros. Tu marido, el amor. ¿Y tu marido? No, me dice, claro, porque a ti te gustan los chicos. ¿Te gustan las mujeres? Porque alguien le había dicho de su equipo, esta chica es lesbiana, que la realidad es que era un secreto a voces. Dijo eso, yo la miré y dije, pues sí. Y el público se levantó a aplaudir. Que yo me relajé. No me importa. A mí me quitaron como 30 kilos de encima cuando yo dije, ay, pero qué tonta eres, ¿no? ¿Qué pretendes con no ir por la vida como eres tú, viviendo y contando? Es que esto no tiene ninguna importancia. La importancia se la daba yo.